Una comisión interinstitucional del gobierno de Nicaragua se encargará de los trámites para la repatriación del niño nicaragüense de 10 años, que el primero de abril fue rescatado en el desierto de Texas, tras ser abandonado por un grupo de migrantes con el que viajaba. El lunes se tenía previsto que el cónsul nicaragüense en Estados Unidos, Samuel Trejos, realizara una visita al niño que se encuentra en buen estado de salud en un alberque en Texas. Las comisiones interinstitucionales que se han formado, Ministerio de la Familia, Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, continúan realizando los procedimientos necesarios para atender la solicitud de la familia de repatriación del niño Wilton Eniel Gutiérrez Obregón y continuar brindando acompañamiento a los familiares, al papá y a los familiares aquí en nuestra Nicaragua. Lo que no han dicho el padre del niño y las autoridades de Nicaragua es que el menor había emprendido un peligroso viaje junto a su madre hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia doméstica en su hogar, según han denunciado familiares. En su travesía, ambos fueron secuestrados en México, pero el niño fue liberado del lado norte de la frontera tras el pago de un rescate. Este lunes, familiares del niño que viven en Estados Unidos lograron comunicarse con él vía telefónica. Y cuénteme cómo se encuentra, está estudiando, dígame, ¿cómo está? Sí, están estudiando. Cuando lo vimos para que lo íbamos a inyectar, estaba estudiando, entonces, como la hora complicada, entonces, como mi mamá, ustedes dejé de estudiar y, este, y entonces, de ahí, este, me fueron a inyectar, estuvimos por una hora ahí. Debido a que la madre del niño aún permanece secuestrada, las autoridades nicaragüenses han solicitado apoyo a la Interpol para su localización y repatriación. Hasta ahora, las autoridades mexicanas comunicaron que no tienen registros del ingreso o salida de México de la madre del niño. Estamos en comunicación con las autoridades policiales estadounidenses, mexicanas, Interpol para localizar y repatriar también, de ser posible, a la ciudadana Mayling del Socorro Obregón Davis, la madre de Wilton Eniel. Familiares de Mayling que viven en Estados Unidos han expresado que prefieren que el niño se quede en ese país y han solicitado a las autoridades esperar a tener noticias de la madre para que sea ella quien decida sobre dónde y con quién debe estar su hijo. Gualquiria Chavarría, POS TV.